Amigos, acompáñenme a ver esta triste historia. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén teniendo un hermoso día. Bienvenidos, mi nombre es Daisy. El día de hoy yo ya me encuentro en casita, nada más que pues todavía les voy a enseñar parte del viaje, pero se me borró por completo algunos videos. Lo bueno es que no se me borró la mejor parte, que no se la van a querer perder. Bueno, no les voy a contar ahorita hasta que lo vayan viendo para que ustedes también vayan sintiendo esos nervios. Espero que disfruten el panorama y espero que ustedes también sientan lo que yo iba sintiendo en ese momento. Así es de que comenzamos con este video. No se olviden dejar su like si no se han suscrito. Los invito a que se suscriban y pues como les digo, si me pueden apoyar con un like o si no les gustó, pues también un dislike se vale. Muchísimas gracias de antemano y ahora sí, comencemos con este video. Para los que se perdieron el video anterior, les comenté que tuvimos que agarrar otra ruta porque hay un retraso de tres horas causado por un accidente. Bueno, unas dos horas y más adelante otra hora y así se iba acumulando en el camino. Así es de que dije, no, vamos a agarrar otra ruta. Nos fijamos en el GPS. Sí, el GPS de camión. Así es de que ustedes mejor háganle caso a su conciencia. Algo entre mí decía, no agarres esa ruta, no la agarres mejor. Ve aquí en el tráfico, pasito a pasito, calmadita. Pero llegas. Tal vez un poquitito tarde, pero llegas. Algo me decía eso, algo. Y hubiera escuchado, porque ustedes ya saben que yo, a mí no me gusta andar en highways. No me gusta absolutamente nada por las calles pequeñas, por las paradas que tienes que hacer de los tops, los altos que hay. Las luces, la velocidad muy baja que baja aquí. En freeways siempre se me hace mucho más conveniente. Y aparte de que, como les digo, no me gusta usar highway, yo sentí algo que me decía, no te vayas por ahí. No te vayas por ahí. Pero fue un poquito la combinación de, hay mucho tráfico, hay mucho retraso, tenemos que llegar a tiempo. Especialmente que el broker me dijo, no, tienes que llegar sí o sí a esa hora. Y fue una combinación de todo eso. Dije, no, no, no le voy a hacer caso a mi interior. Pero ya van a ver un poquito más adelante a lo que me refiero con que le hubiera hecho caso a mi interior. No jodan. Vamos a dejar a la gente aquí sin electricidad. Nos vamos a llevar los cables. Ay, Diosito santo. Vengo con los nervios de punta. Es que, si vieron eso, los cables están bajísimos. Han estado bajísimos, pero ahorita esto... Ay, Dios. Yo creo que ayuda bastante que, no sé si alcanzan a ver muy bien, ¿verdad?, en la cámara. Pero los cables están así como siguiendo la carretera. No están como cruzando la carretera así entrecruzados. No sé si me entiendan. Pero eso yo creo que ayuda bastante, aunque si se llegaran a colgar un poco con el tiempo o así, no creo que habría mucho problema en que se atoraran, al menos que viniera un oversize. Yo creo que aquí un oversize mejor que ni se atreva a pasar. No hay tráfico ahorita. No sé qué plan traficado sea por aquí, pero... Vean nada más. Tengo que usar el otro carril para... Para que no vaya a pegar la cola ahí atrás. Las calles... La carretera más bien está reducida. Pero eso no es lo que tiene mis nervios. Eso no es lo que tiene mis nervios de punta. Lo que tiene mis nervios de punta es... Que me preocupa que vaya a haber un momento donde me salga un rótulo que diga, no camiones. Entonces, aquí vengo con el ojo así bien abierto. Aquí también viene mi compañero ayudándome un poquito, ¿verdad? Pues cuatro ojos. Mejor que dos, pero aquí venimos mirando, tratando de evitar que no nos debemos a meter donde realmente ya no se pueda dar vuelta. Donde nos atoremos, donde... O sea, yo creo que me hubiera salido mejor batallar con el tráfico de por allá. Y eso creo que yo ya lo sabía. Pero sí, yo ya sabía que todo esto pasaría. ¿Cómo diablos fui a caer? Ni los nervios me quitan lo loca, ¿verdad? Ay, Dios, les juro que... Que vengo así bien... O sea, los ojos más pelones que el Chucky. Así bien, pero bien abiertos. Venimos aquí fijándonos que no vaya a ver la... Pues por la altura, por el peso, aunque venimos vacíos. Allá decía, creo que eran de 37 toneladas. Nosotros aquí con el camión vacío son unas 17, 18 toneladas. Que es lo que regularmente pesa un camión vacío. Corríjanme si me equivoco, pero... Aquí, como les digo, aquí venimos fijándonos tanto en la velocidad. Que no vaya a haber un puente donde no vayamos a poder cruzar. O sea, está lindísimo, bellísimo por aquí. Y les quisiera decir que vengo aquí disfrutando completamente de toda esta hermosura. Pero no es así. No es así. Vengo aquí respirando profundo. Vengo agarradita del volante como que no tienen idea. Ahorita ya vamos de bajada. Aunque no está muy empinada la bajada. Si se alcanza a sentir como vamos agarrando un poco de velocidad. Y eso es de tener muchísimo cuidado. Procurar nuestra... Nuestra velocidad porque está angosta la carretera. Así es de que no... En algunos... En algunas vueltas... Como por aquí... Tenemos que agarrar pues el otro carril. Y también tenemos que poner muchísima, muchísima atención. Que no vaya a venir un carrito del sentido contrario, ¿verdad? A veces en las curvas pues uno no alcanza a ver completamente... Tanto a qué velocidad venga el otro... El carro que venga del otro lado. Y también pues no tenemos mucha visibilidad en lo que nos puede bloquear a la vista los árboles o lo que sea, ¿verdad? Así es de que tenemos que andar con mucho, mucho cuidado. Y es necesario que agarre el otro carril porque pues no podemos dejar que la cola vaya a pegar en algo o que se nos baje de la carretera. Porque pues como sería... No sé si me voy a explicar muy bien, pero como no está anivelado la carretera con pues ahí lo que es el pasto y todo eso. Si se nos va la trailer nos podemos descontrolar. Aunque no venimos con mucha velocidad. Pero si la trailer se va, pues nos jala también. La verdad que está precioso por aquí. Dan ganas hasta de parar tantito, ir a disfrutar en algún ladito por ahí. Tal vez hacer una carnita asada. No se crean, pero sí, no podemos. No hay espacio para nosotros de por sí. Ya venimos aquí. No estorbando, ¿verdad? Porque no viene mucho tráfico. Según ya casi volvemos a llegar al freeway. Pero se me hace eterno. Se me hace eterno, la verdad. Yo creo que aquí también viene el compañero mordiéndose las uñas a decir esta vieja loca en donde me vino a meter. Ay, Dios. Pero sí, como les digo, mi miedito sí es de que vaya a ver en algún momento que hay un rótulo y diga hasta aquí llegaste y nos tengamos que regresar todo lo que hemos recorrido. Me pregunto por qué hay más tráfico. Aunque no me estoy quejando ahorita, verdad, como les digo, si viniera la línea atrás de mí, si viniera estorbando. Pero me pregunto por qué hay más carritos viniendo para acá que para acá conmigo. El sentido contrario, pues, para que me entiendan. Aquí vamos otra vez de subida. Aunque la verdad no ha estado tan mal. Las bajadas tampoco han estado tan mal. No ha habido necesidad de estar mete y mete freno. O sea, ha estado controlable. Sí se alcanza a sentir, pero nada que no se pueda controlar. Y sin nada de meter el freno de motor. Lo bueno es que aunque si la hubiéramos necesitado, nosotros no traemos ese freno que se escucha como pedorrera. Que en muchos, muchos lugares es prohibido. Aunque aquí también no he mirado rótulos que diga que no se puede usar el freno de motor, nada de eso. Pero igual uno no quiere venir aquí interrumpiendo la paz que se mira en este lugar. La verdad que está bellísimo por aquí. Honestamente, no me quedan ganas de volver por aquí con el camión. Hasta ahorita, hasta ahorita yo creo que todavía no la hemos librado. Pero ya estamos más para acá que para allá. Todavía, todavía les voy a admitir. Vengo con los nervios de que, imagínense, ya casi llegamos. Bueno, ya estamos por salir de esto. Y que salga un rótulo donde te me regresas. Igual venimos súper pendientes con las curvas. Más que nada esto, vean. Esto es lo que uno tiene que poner muchísima, muchísima atención. Casi todo, todo, todo el camino estuvo así, todo. Muy bonito, pero así de venir con cuidado. Estamos atrapados como en un pequeño paraíso. Paraíso de, ¿cómo se dice? Parece de una nightmare, un mal sueño. Ya casi salimos, ya. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya casi. El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!